¡Sanrías bonito, amigo! ¡Sanrías padre! ¡Mira, a ver! ¡Ay, qué guapo, güey! ¡Oye, oye! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye, oye! ¡Mira las escaleras! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, mamis! ¡Dé, dé, 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 dé! ¡Yo no lo veo, güey! ¡Yo no lo veo, cabrón! ¡Está acá! ¡Está acá! ¡Ah! ¡Verga! ¡Verga! El día de hoy, el día de hoy, voy a hacer que mi pulgar desaparezca. Y lo voy a transformar en una llama. ¡Mira! ¡No, no, no! ¡No! ¿Ahora no lo ven? Pero... ¿Eh? ¿Viste? ¿Viste? Esa es mi pulga. ¡Y... ¡Tarán! Ya, neta, adónen, no tenemos presupuesto. ¡Oh, no! ¡Sí! Se me hace vomitar... ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Suscríbete!